El amor es así, desde que lo conozco, nadie me ha de sentir lo que viven los ojos cuando En tu vida si supieras que me muero, no tenerte junto a mí, ya no puedo darse secreto El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar Si a su reta la vida lo fijas, con los nervios de esta noche En tu momento en que con pienso que por ti, hace tiempo que quede su mano sentido Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi nombre, en tu mirada de mi corazón Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón El amor es así, desde que lo conozco, nadie me ha de sentir lo que viven los ojos cuando El amor es así, desde que lo conozco, nadie me ha de sentir lo que viven los ojos cuando Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón Es un corazón en su cielo, en lo dentro de mi corazón ¡Vamos a bailar! ¡La que ríe! ¡La que voy porque esta suena! ¡Un, dos, tres! ¡Liñas, mañanas, que suene! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a despejarlo en un rato de renombre! ¡En tu mirada es una canción! ¡Eh, eh, eh! ¡El ritmo de mi corazón! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Era es el ritmo de mi corazón! ¡Eh, eh, and tu mirada! ¡Yo, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!